Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 9 de febrero de 2021 y esto es La Contracrónica. Este domingo se celebró en Ecuador la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Tal y como estaba previsto, el vencedor de las mismas ha sido el candidato correísta Andrés Arauz. Cuando se dice que es correísta, es que es correísta en sentido estricto. Si hubiese presentado a Rafael Correa, sí hubiera podido hacerlo, cosa que no ha sido posible ya que está en el exilio desde hace algún tiempo. Primero en Bélgica y al parecer, según he podido leer, ayer durante la jornada electoral estaba en México. Andrés Arauz ha sido el cabeza de lista de la coalición Unión por la Esperanza, que es el invento este de partido que se montó Rafael Correa hace no mucho tiempo. Arauz se impuso sobradamente con un tercio de los votos sobre sus adversarios. Este resultado, de cualquier modo, no le convierte inmediatamente en presidente. Le obliga a acudir a segunda vuelta, que será ya a principios del mes de abril, donde no se sabe aún a estas horas a la hora que hago el programa, porque todavía todavía no está terminado el escrutinio. En estos momentos está el 83% de los votos escrutados. Y en el segundo puesto se ha registrado algo parecido a un empate entre los dos candidatos que venían después. Uno es el indigenista Yaku Pérez, de la formación Pachacútic, que es un partido indigenista de Ecuador, ya con muchísimos años a sus espaldas. Y luego el candidato de la derecha, de creo, que se llama Guillermo Lasso, que es viejo conocido porque ya se presentó a las anteriores elecciones, las de 2017 y las anteriores, las del año 2013. Dependiendo de quién de los dos consiga pasar al balotaje, es decir, a la segunda vuelta, ahora mismo están en un empate casi casi absoluto. En estos momentos Yaku Pérez lleva el 19,8% y Guillermo Lasso lleva el 19,6%. Estoy mirando en la página del gobierno ecuatoriano. He ido a la misma fuente para saber exactamente cómo van. Y en cuanto a actas computadas, pues llevan el 83,65%. Así que todavía pueden cambiar los resultados. No van ninguno de los dos segundos se va a poner primero, pero sí podrían cambiar. Podría ser Yaku Pérez o podría ser Guillermo Lasso, Guillermo Lasso Mendoza, quien pasase a la segunda vuelta. Es todavía pronto para saberlo, al menos mientras hago este programa, pero de ello dependerán muchas cosas en Ecuador, un país al que la pandemia de COVID-19 ha golpeado con fuerza y que precisa reformas urgentes. Algunas ya se han comenzado a hacer durante el extraño mandato de Lenín Moreno, pero si termina gobernando Andrés Arauz con un discurso más izquierdista del que ha tenido en la campaña, pues esas reformas se detendrían en seco o incluso se invertirían. Las últimas elecciones presidenciales en Ecuador se celebraron hace justo cuatro años, allá por el año 2017, en el mes de febrero, porque han transcurrido cuatro años exactos. En aquel momento se presentaban dos candidatos que en principio ofrecían dos modelos radicalmente opuestos. Por un lado estaba el oficialismo correísta, Rafael Correa en aquel entonces todavía no había caído en desgracia. Eso sí, no se presentaba él porque no podía hacerlo. Se presentaba su lugarteniente, o el que hasta ese momento había sido uno de sus lugartenientes, que era Lenín Moreno. Este presidente ya de cierta edad, que va en una silla de ruedas a causa de un accidente y que en los últimos cuatro años se ha convertido en alguien bastante conocido, más allá del Ecuador. Bien, este hombre había sido vicepresidente de Rafael Correa entre el año 2007 y 2013, es decir, que era alguien bastante cercano, alguien de fiar, alguien de la casa, un tipo que en aquel entonces tenía ya 64 años y que venía en principio, eso es lo que se pensaba en aquel momento, venía a calentar la poltrona presidencial hasta que Rafael Correa pudiese presentarse de nuevo, cosa que en aquel momento por una cuestión legal no podía hacer, no podía encadenar otro mandato. Lo había intentado, con un poco lo que trató de hacer en su momento Evo Morales en Bolivia, pero no lo consiguió, así que colocó a un segundón, y había sido un segundón Lenín Moreno durante mucho tiempo, y con la idea de ahora, en el año 2021, volverse a presentar y retomar la presidencia donde la había dejado en 2017. Bien, eso era lo que había en aquel entonces. Hice, no sé si fue uno o dos programas, claro, de esto pues ha llovido bastante, sobre todo en Ecuador, que es un país en el que ayudé mucho, así que han pasado cuatro años y muchísimas cosas en Ecuador. Ese es uno de los que se presentaban. Luego, por otro lado, estaba Guillermo Lasso, que es un empresario de Guayaquil, que ya se había enfrentado a Correa, como os decía antes, en el año 2013, sin demasiado éxito, por cierto, en el año 2013. Le había sacado en 2013, Correa le sacó 35 puntos de ventaja, en la primera vuelta porque no hubo segunda, en 2013 no hizo falta, ya que Correa tuvo ventaja suficiente. Concretamente, tengo los datos delante, fue el 57% de los votos en primera vuelta en aquellas elecciones de 2013, frente al 22% que obtuvo Guillermo Lasso. En 2017, cuatro años más tarde, con Correa ya fuera de la partida, o aparentemente fuera de la partida, porque en principio le estaba sucediendo su antiguo vicepresidente, Lasso mejoró sustancialmente sus resultados. La economía había empeorado, el correísmo había caído en desgracia, tenía ciertas acusaciones de corrupción, que luego se terminaron sustanciando, en el caso Sobornos, que ha dado muchísimo que hablar en Ecuador, y la cuestión es que muchos ecuatorianos dejaron de votar a Correa. Al final hubo segunda vuelta, a la que pasó Guillermo Lasso, pasó sin problemas, además, con el 28% de los votos, y en el balotaje estuvo cerquita de la victoria. Obtuvo el 48% de los votos, es decir, que a la Sobornos, casi la mitad de los votantes ecuatorianos le votaron. Se quedó, tengo aquí también los datos, a sólo tres puntos de Lenín Moreno, que se convirtió en presidente en aquel entonces, en 2017, con el 51% de los votos. Un porcentaje algo menor de lo que estilaba Rafael Correa, pero aún así lo suficientemente sólido como para llegar a la presidencia. Bien, aquello dejaba ver, en aquel momento, dejaba ver que el correísmo estaba ligeramente agotado, tras diez años de gobierno, algo más, once años de gobierno. Correa llegó, siendo bastante joven, a la presidencia de Ecuador en el año 2006, cabalgando sobre la alternativa bolivariana, recordémoslo, era uno de los alumnos aventajados de Hugo Chávez en Hispanoamérica, y durante esos años, pues, Ecuador había ido entre comillas, bien, cuando digo bien, es mucho gasto público. En aquel entonces, Ecuador, que no es propiedad de un país petrolero, pero sí que un tercio de sus exportaciones, algo más de un tercio, provienen del petróleo, pues le había entrado bastante dinero. La cuestión es que pasó algo parecido, a pequeña escala, salvando las naturales distancias, a lo que le había sucedido a los mandatarios bolivarianos en Venezuela. Se había desinflado el socialismo del siglo XXI, que en Ecuador adquirió tintes ligeramente distintos a los de Venezuela, entre otras cosas porque en Ecuador el presidente no tiene el gobierno en general, no tiene el recurso, la moneda, no se puede inflacionar, ya que Ecuador está dolarizado desde hace más de 20 años, desde el año 2000. Pero de cualquier modo, estaba ya un poquito desgastado, se pudo ver en los votos, a Lenín Moreno le costó ganar, la oposición venía pegó con muchísima fuerza, y obligó a ir a segunda vuelta, en segunda vuelta Lasso casi casi se quedó solo tres puntos, que no son muchos votos en Ecuador, tampoco es que sea un país con, qué sé yo, centenares de millones de habitantes, solo tiene 17 millones y medio, así que era algo previsible, pero a Lenín Moreno le dejaba una lección, y es que la mitad de los ecuatorianos estaban abiertamente en contra, porque Guillermo Lasso traía una receta opuesta al 100%, o prácticamente al 100%, a la que estaba, a la que había exhibido durante más de 10 años Rafael Correa. Pero la sorpresa no fue esa. Se pensaba, de hecho, que, bueno, a fin de cuentas se habían salvado por la campana, los correístas. La sorpresa fue que Moreno se volvió contra su antiguo jefe, tan pronto como pisó el palacio presidencial. Fue una cosa, además, bastante rápida e imprevista. Muchos al principio no lo entendían muy bien, pero qué está pasando en Ecuador, cómo puede ser que el antiguo vicepresidente de Correa se haya vuelto a esta velocidad contra el propio Correa. Muchos decían, es que no quiere ser una especie de mini yo de Correa y quiere tener su propia política. Luego se vio que la cosa iba muchísimo más en serio. Había renunciado al correísmo de principio a fin, y en todos los aspectos, hasta el punto de que su relación personal, que en tiempos entiendo que sería muy buena, ha pasado a ser nula o directamente mala. Vamos, que Lenín Moreno y Rafael Correa no se pueden ver ni en pintura. Es decir, tan pronto como juró el cargo, se distanció automáticamente de su predecesor y, no contento con eso, denunció su gobierno como un gobierno, el gobierno de Correa como un gobierno excesivamente autoritario. Correa se exilió en Bélgica. Se fue a Bélgica no por nada, no porque le gustase especialmente en Bélgica, sino porque está casado con una ciudadana belga. Así que se fue para Bélgica. Durante un tiempo era realmente gracioso ver, se convirtió en algo así como un youtuber. El expresidente Correa, desde su casa, creo que en Bruselas, hacía emisiones en directo para los ecuatorianos. Una cosa como muy de andar por casa. Se podía ver la habitación, estaba mal iluminado, no se escuchaba bien del todo. En fin, que estaba allí tratando hacer valer su propia memoria y tratando de defenderse también de las acusaciones que recaían sobre él en el propio Ecuador. De hecho, una de las razones por las cuales no volvía o no podía volver era porque le hubiesen echado el guante encima a los jueces ecuatorianos. Así que la cosa quedó ahí. Bueno, llegaron a condenarle, por supuesto, a raíz del caso sobornos este. Y entre tanto, en Quito, Lenín Moreno dio un giro de 180 grados en la política general del gobierno ecuatoriano. La política económica típica del correísmo, la que el país había arrastrado desde que Rafael Correa llegó a la presidencia. Una de las primeras cosas que hizo fue sacar a Ecuador de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Esta cosa tan larga que te deja sin aire. Es un invento de Wojávez, obviamente. Más conocida como ALBA, para que vayamos por lo corto. También le sacó a Ecuador de la Unión de Naciones Suramericanas, que es la UNASUR. Estos son dos inventos chavistas, aunque en aquel momento estaban ya de capa caída. Chávez, una de las cosas que quiso hacer en América fue ir creando, como no le gustaba la Organización de Estados Americanos, porque decía que estaba teledirigida desde Washington y demás, pues empezó a inventarse asociaciones y organizaciones internacionales, organismos que pudiese controlar él desde Caracas y no tuviese que estar expuesto a lo que otros países que no estuviesen de acuerdo con él le denunciasen, en una palabra, dentro de la OEA, como al final, aunque ya eso le cayó más en tiempos de Maduro, les terminó sucediendo. En el año 2017, el chavismo había caído bastante. Chávez llevaba ya cuatro años muerto y su sucesor, Nicolás Maduro, se encontraba fuertemente cuestionado. De hecho, la crisis terminal, bueno, no sé terminal porque siguen ahí todavía, pero 2017 marca el punto de inflexión a partir del cual el chavismo deja de tener muchos defensores en el exterior. Hoy se convive con él de aquella manera, pero a nadie, exceptuando a los chavistas más desorejados, se le ocurre defender aquel régimen después de todo lo que hemos visto a lo largo de los últimos cuatro años. Básicamente, lo que hizo Moreno en aquel momento fue abandonar un barco que hacía aguas, que era el barco del bolivarianismo, de la América bolivariana, al tiempo que reenfocaba la política económica de Ecuador, que atravesaba en aquel momento, en 2017, una crisis económica. Desde hacía ya algo de tiempo. En el año 2015, el país había entrado en crisis, no era casual. En 2014, a finales de 2014, las materias primas empezaron en el mercado internacional, empezaron a bajar de precio, entre ellas el petróleo, que ya digo, supone el primer capítulo de exportación de Ecuador, y ya en el año 2016, la economía se derrumbó la economía ecuatoriana. Decreció un 1,5% o una cosa así. Moreno lo que hizo fue aparcar el recetario correísta, económico por lo menos, y no solo un económico. Una de las cosas que hizo Correa fue perseguir a los disidentes con auténtica saña, y Moreno al parecer lo abandonó. Y apostó, pero sobre todo la parte económica. Veía que estaba mirándose en el espejo venezolano y no quería caer en lo mismo. Apostó por revitalizar la economía ecuatoriana, pues haciendo esencialmente lo contrario de lo que había hecho Correa. Reduciendo el gasto público, puso en marcha un plan de ajuste que algunos han dicho que ha sido salvaje. Bueno, no ha sido para tanto, pero sí, efectivamente. La expansión del gasto público que presidió los gobiernos de Correa se frenó en seco, flexibilizó el mercado laboral y liberalizó algunos precios, como por ejemplo el de la gasolina de Ecuador. Esto fue hace un par de años. Aquello, de hecho, ocasionó una ola de protestas, pero no hicieron demasiada mella en Moreno. Se mantuvo firme durante 2018 y 2019. Sucedió entonces, el año pasado, que llegó la pandemia, la pandemia de COVID-19, que llegó a Ecuador bastante pronto. Fue de los primeros países americanos que les llegó desde España. No sé si llegó a Guayaquil o a Quito. Las relaciones humanas y económicas, especialmente humanas, entre España y Ecuador son muy grandes, porque hay una comunidad ecuatoriana muy grande en España, pues creo que la mayor de origen hispanoamericano. Llegó allá en un avión de Iberia, o de Europa, Dios sabe en qué, aerolínea, y en Guayaquil hubo un brote bestial allá por los meses de marzo o abril. Las imágenes las recordamos todos. Esta pandemia hizo que todo el plan de ajuste de Correa de Moreno se viniese abajo. Durante 2020, la economía ecuatoriana se ha contraído un 9% y ha puesto al país en una situación económica muy complicada. Ecuador, como ya os decía antes, es un país dolarizado. Es decir, no tiene moneda propia, utiliza una moneda extranjera, que es el dólar, como le sucede, por ejemplo, a El Salvador, o como le sucede a Panamá, y no puede emitir moneda. Vamos, es la cantidad de dólares que haya disponibles allí. Está dolarizado desde hace bastante tiempo, desde hace más de 20 años. Claro, esto significa que su economía tiene que atraer esa divisa de alguna manera. Y el modo en el que entran dólares en el país es mediante dos vías. Por un lado, la exportación esencialmente de materias primas, petróleo, flores, vende muchísimas flores. Es un país paradisíaco, Ecuador, no lo olvidemos, entre los Andes y el Pacífico. Vende también fruta, quien no ha comido alguna vez, qué sé yo, bananas ecuatorianas o algo así. Café, hace un café estupendo. Pues aparte de la exportación, las remesas de los inmigrantes que provienen principalmente de Estados Unidos y España. Hay exactamente 1.200.000 ecuatorianos en el extranjero, registrados. Hay medio millón en Estados Unidos y otro medio millón en España. Claro, en España figuran mucho más porque hay menos habitantes aquí que en la población total, que en Estados Unidos. Luego son más visibles. Las remesas de los inmigrantes en Ecuador rondan unos 3.000 millones de dólares al año. Pues bien, estas remesas, con motivo de la pandemia, cayeron en picado, como es lógico. También cayeron las exportaciones, con el agravante de que el precio del primer producto de exportación del país, ya digo, el petróleo, es aproximadamente un tercio, algo más. Sumando los derivados, aproximadamente es de lo 40% de las exportaciones. También lleva por los suelos desde hace un año. Bueno, últimamente ha subido. Está ahora ya a precios prepandemia, en torno a los 60 dólares. Pero hemos que ha firmado un año malísimo el petróleo, por culpa de la bajada general de la demanda en todo el mundo. Así que estas elecciones llegaban en un momento francamente delicado, tanto desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista social. Ecuador ha sido uno de los países de América más castigados por la pandemia. Ya os lo he comentado antes. Tuvo una primera ola, entre marzo y abril, que fue simplemente devastadora. Todos recordamos aquellas imágenes escalofriantes de los cadáveres abandonados por las calles de Guayaquil. La ciudad quedó por completo colapsada. Todos los servicios de urgencia, las funerarias, de tal manera que las familias muertas de miedo lo que hacían era, como no podían tener los cadáveres en casa, Guayaquil es una ciudad muy calurosa. No es como Madrid en invierno o una cosa así. Allí, si un clima ecuatorial con muy húmedo y muy cálido, pues tenían que sacar a los cadáveres a la calle. Y hay unas imágenes grabadas en aquel momento que a uno le ponían los pelos de punta. En aquel momento el gobierno no daba abasto y no sabía cómo detener aquello. Simplemente. La peculiaridad de Ecuador es que además no se puede hablar de olas, como en el caso de Europa. Porque si echamos un vistazo a la gráfica, a la famosa curva de la pandemia en Ecuador, una de las cosas que vemos es que tras el primer golpe en marzo, fue un golpazo, una cosa muy seria. Con un promedio de empezaron a morir en torno a 80, 90 personas al día. Bien, pues se ha mantenido bastante estable durante todo el año. De entre 50 y 80 fallecidos diarios desde el principio, que fueron muchísimos más durante ese primer mes. Pero a partir de ahí se estabilizó. No ha bajado nunca, como por ejemplo bajó en España o en Italia o en otros países europeos durante nuestro verano. No, no, no. Que vemos como la curva se detuvo y hubo días que realmente apenas hubo fallecimientos y apenas hubo contagios. Durante los meses de junio, julio, incluso agosto. El caso de Ecuador no fue así. A día de hoy, de hecho, si miramos las cifras, Ecuador ha registrado 258.000 casos de COVID y 15.000 muertos. Bien, estas son las cifras oficiales, reconocidas por el gobierno. Seguramente sean muchas más. Lo que no podemos es saber exactamente cuántas más. No tenemos las herramientas para saberlo. Han llegado luego, además, pocas vacunas y han empezado a vacunar tarde. Volvemos que Ecuador es un país de renta media baja. Por lo tanto, pues no ha podido llegar a Fischer o a Moderna o a AstraZeneca con dinero en la mano, como llegaron los israelíes o como llegó a Estados Unidos. Empezaron a vacunar el pasado día 21 de enero, pero de manera muy suave. Y claro, evidentemente han llegado muy poquitas vacunas, apenas unos miles. Y de Fischer solo por ahora. Y se han administrado menos aún. Ecuador, de hecho, para poder adquirir vacunas, ha tenido que entrar en el programa COVAX, que es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Europea para que... Bueno, ahora se va a meter en Estados Unidos también, desde que llegó Biden, ha dicho que va a poner dinero para este programa. Trump se negó a poner dinero para esto. Bueno, todavía no lo han hecho. Biden dijo que lo iba a hacer, pero todavía no lo ha hecho. El hecho es que mediante este programa, el COVAX, pues la OMS, la Comisión Europea, los países ricos ponen un fondo para que los países del tercer mundo accedan a vacunas contra la COVID. El programa y las negocia, además, con los laboratorios. Algunos países se las van a pagar ellos, y va a ser la OMS, va a ser esta iniciativa COVAX, la que les negocia la vacuna, y en otros casos va a ser negociación y pago, va a correr a cargo de esta iniciativa. Pero claro, si no hay vacunas hoy por hoy, estamos a 9 de febrero, si no hay vacunas suficientes para países ricos, como Alemania, pues imaginemos ya lo que queda para Ecuador, pues entre poco y muy poco. Se estima que durante este primer trimestre Ecuador reciba solo 885.000 dosis, que es una minucia para un país de 17 millones y medio de habitantes, de ahí que la tasa de vacunación es bajísima, menor al 0,1% de la población. Lo que se ha vacunado hasta la fecha es, esencialmente, a profesionales sanitarios, y ni siquiera a todos, y poquito más. Bien, pues en esta situación tan comprometida, llegaba Ecuador a estas elecciones. La economía y la pandemia han ido marcando la campaña, que ha sido de estas campañas típicamente hispanoamericanas, eternas, aquí en España, que estamos acostumbrados a dos semanitas de campaña, pues claro, allí se meten dos o tres meses, recordemos, las de México, las últimas elecciones, que fueron como seis meses de campaña electoral. Pues esto empezó oficialmente hace más de un mes, el 31 de diciembre, pero que la práctica dio el pistoletazo de salida mucho antes. Lo empezaron en septiembre, cuando quedaron oficialmente inscritas las candidaturas. Se han presentado un montón de candidatos, 14 en total, pero con posibilidades de pasar a segunda vuelta, solo hay a tres. Por un lado Andrés Arauz, por otro Guillermo Lasso, y por último Jaco Pérez. De Lasso, pues no es necesario decir mucho. Es un viejo conocido, como os decía antes de la política ecuatoriana. Es un tipo de 65 años, un hombre de negocios de éxito, fue presidente de un banco, el Banco de Guayaquil, hace ya tiempo, llevó varias empresas, hasta que decidió meterse en política hace unos 15 años aproximadamente, de cuando ya tenía más o menos su vida laboral encarrilada. Se presentó a las presidenciales de 2013, a las de 2017, con un partido que había fundado él mismo, un partido llamado Creo, que tiene unos planteamientos, así de manera general podríamos denominarlos como liberal conservadores. Siendo generoso, evidentemente ahí cabe un poco de todo, pero si hay algún partido que represente la derecha ecuatoriana hoy por hoy es este de Yermolaso, creo. Bien, ¿por qué digo lo de liberal conservadores? Bueno, pues apuesta por reducir el tamaño del Estado, bajar los impuestos, fortalecer la iniciativa privada, tiene una agenda en asuntos morales que no es, digamos, muy progresista, más bien todo lo contrario, así que creo que lo de liberal conservador le encaja a la perfección. En el año 2013 se quedó bastante lejos de Correa, 35 puntos, como os decía antes, y ni siquiera pasó a segunda vuelta. En 2017 lo hizo mucho mejor, primera vuelta obtuvo el 28% de los votos y en la segunda el 48%. En estas elecciones esperaba lo mismo, no que ganase por primera vuelta, pero si al menos que pasase a la segunda, y allí ya se midiese con el candidato correísta, que en esta ocasión no es Correa, sino Andrés Arauz, del que no habréis oído hablar de él, los que no seáis ecuatorianos. Este es un tipo joven, de sólo 35 años, que fue ministro con Correa, un ministerio menor, entre el año 2015 y 2017. Tiene la verdad este Arauz un perfil político bastante plano, y hasta cierto punto guarda algunas semejanzas con el Rafael Correa del año 2006. Proviene del ámbito universitario, es economista, trabajó durante unos años como técnico en el Banco Central de Ecuador, que el Banco Central de Ecuador, pues ahora un país que no emite moneda, pues algo así como un gabinete de estudios. En su momento sí la emitió, Ecuador se ha llamado Sucre y se ha llamado la moneda ecuatoriana, pero nos lo dejó de hacer en el año 2000 con la dolarización. Arauz se ha presentado arropado por una coalición llamada Unión por la Esperanza, que es un movimiento acaudillado por Rafael Correa desde el exilio, que incorporaba a tres partidos de izquierda. Se creó hace poco, en julio del año pasado. Os preguntaréis por qué no se ha valido de la alianza país, que es la que llegó al poder a Correa en las tres ocasiones anteriores. La razón es que tras el repudio del correísmo por parte de Moreno, el partido se reinventó, y partió la alianza país para servir de apoyo al presidente, al nuevo presidente. Y los correístas de estricta observancia se marcharon. Así que la alianza país sigue existiendo e incluso se ha presentado a las elecciones con una candidata llamada Jimena Peña, pero sus resultados han sido un tanto decepcionantes. Ha conseguido solo el 1,5% de los votos, el 1,52 en estos momentos, quizá el 1,53 cuando termine el escrutinio. Lo que no ha conseguido Arauz es la mayoría hegemónica, que conquistó Correa y el propio Moreno en la izquierda ecuatoriana. En este momento, ya digo, 83% de escrutado está en un 32% de los votos, muy por debajo de lo que obtuvo Moreno en 2017, que fue el 51, o Correa en 2013, que fue el 57%. Así que, ¿dónde se ha ido ese voto? Pues bien, hay que ir a mirar a un partido con ya 25 años de historia, llamado Pachacútic, que nació en 1995, y que tuvo cierta fuerza hace cosa de 20 años. Las elecciones presidenciales del 96 y del año 2002 consiguió el 20% de los votos. Luego ya decayó, en buena medida, por el ascenso de Correa, y ahora renace con un nuevo líder, llamado Yaku Pérez. Es un indígena de la etnia Kichua, que lleva en el activismo indigenista toda su vida. Estaba echando un vistazo a su perfil y he visto que este hombre pues esencialmente no ha hecho otra cosa, más que hacer activismo indigenista, ha sido también que fue alcalde o algo así. O no, alcalde no, estuvo en el gobernador de una provincia o de una prefectura, prefecto exactamente. Bueno, por resumirlo mucho, Pachacútic es una formación indigenista y anticapitalista similar al más boliviano. No le demos muchas vueltas. Siempre ha sido un partido minoritario. Antes de Correa, en las legislativas rondaba el 10% de los votos y con Correa ya se sumergió quedándose en el 2-3% y un puñado de 4-5 escaños. Vamos, nada serio y mucho menos amenazante. Bueno, hasta que el correísmo ha implosionado y parte de su electorado ha buscado refugio en él, que es lo que ha sucedido en estas elecciones. Aquí, por lo tanto, se abren dos escenarios opuestos. Si Jaco Pérez consigue pasar a la segunda vuelta, tendremos a dos candidatos de izquierda pugnando por la presidencia. Pueden competir por el mismo electorado tratando de demostrar quién de los dos es más de izquierdas. Pero claro, eso sería absurdo, porque dejaría medio país en casa, o los que no son de izquierda, si se decidiesen a votar, lo harían por el menos izquierdoso de todos. Vamos, que sería, en definitiva, algo suicida y, por lo tanto, improbable. Así que si en el balotaje se enfrentan Arauz y Pérez, es posible que el primero trate de congraciarse con el voto moderado, advirtiendo de los peligros que acechan al país si el indigenismo anticapitalista se hace con la presidencia. Puede suceder lo inverso, que sea el indigenista el que avise de los peligros que se ciernen sobre el país si vuelve Correa y los correístas. Bien, en este caso, moderando su discurso, y quién sabe si alejándose de Correa, el propio Arauz, pues tal vez reciba el apoyo de parte del centro y la derecha ecuatoriana, que le tendrían como un mal menor. Simplemente. Ese sería el primer escenario. El segundo es que pase segunda vuelta a Guillermo Lasso. Bien, ahí nos encontraríamos con un duelo similar al de 2017 entre el mismo Lasso y Lenín Moreno, pero esta vez con el candidato de izquierdas teniendo que radicalizar su postura para captar el voto indigenista de Jaco Pérez, que quizá, a modo de venganza, pida el voto para Lasso, como ya hizo Pachacuti en el año 2017. Sí, ya sé que parece increíble, pero esto sucedió hace cuatro años. No olvidemos que el indigenismo fue siempre muy anticorreísta en Ecuador. Pero claro, una cosa es que el líder de Pachacuti pida castigar a Arauz y otra que sus votantes le hagan caso. Es posible que las bases del partido le sigan y con tal de fastidiar a Correa voten por Lasso. Pero en estas elecciones los indigenistas han ampliado considerablemente su base electoral, poniéndose en casi el 20% de los votos, lo que nos indica que hay mucho no indígena que les ha votado. Eso, de cualquier modo, deja un escenario abierto. Como podéis ver, en 2017 Lasso consiguió pasar del 28% en la primera vuelta al 48% en la segunda. 20 puntos de diferencia entre ambas gracias al apoyo explícito de varios partidos, entre ellos el de Izquierda Democrática, un partido histórico de tendencia social demócrata siempre enfrentado con el correísmo. En estas elecciones, Izquierda Democrática, liderada por un tipo llamado Xavier Herbás, ha conseguido el 16% de los votos y ha quedado cuarto, por lo que si sumamos los resultados de Lasso, un 19% y los de Herbás, comprobamos que superan a Arauz. En fin, esperemos a los resultados definitivos. Quizá cuando escuchéis esto ya están disponibles. La segunda vuelta se celebrará el próximo 11 de abril, por lo que los dos meses próximos en Ecuador van a ser especialmente calientes. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Francisco, que nos habla de la campaña electoral en Cataluña, que se encuentra actualmente en marcha. Sobre la campaña catalana, quería decir que no veo solución y que te pido una nota de optimismo. Ya siempre dices que no siempre lo peor es cierto. Una nota de optimismo sobre la situación. Yo no veo solución que no sea violenta al tema catalán. Porque básicamente estos fanáticos de los que hablas en Alacontra, en tu último vídeo de Alacontra, estos que se suben al coche, apedrean, los persiguen, si puede lo apalizan y si lo hubiesen pillado seguramente lo habrían matado, no solo están... no están censurados por el Estado. Su Estado lo está apoyando. Apreteu, o orgullosos como Pilar Rahola, diciendo que están orgullosos de lo que están haciendo contra el fascismo. Y bajo ese ánimo de aplastar a los que piensan diferente, pues poco se puede dialogar, ¿no? Entonces, tienen el poder del Estado, tienen a los fanáticos y la experiencia nos muestra que cuanto más tolerante eres con esto, un poco de la paradoja de Popper en este caso, porque se imponen por la fuerza, pues cuanto más tolerantes más se crecen. Porque mientras tú intentas hablar con ellos, ellos te sueltan una torta en la cara. O sea, es que es así. Fue así con la S.A. de Hitler y fue así con los talibán, que iban arrasando con todos los que eran más tolerantes, los musulmanes más tolerantes. Y bueno, y seguirá así. Sinceramente pienso que los únicos que podrían parar esto sería el pueblo catalán, que tendría que tener una oposición directa defendiendo incluso a los que no comparten su idea, pero en pro de una democracia. Un saludo y muchas gracias por tu programa. Pues mira, Francisco, creo que estás tomando la parte, la ínfima parte por el todo. Los que armaron el otro día el espectáculo Estenbic son unos salvajes, pero afortunadamente minoritarios, muy minoritarios. A ver, la sociedad catalana efectivamente está fracturada en dos posturas antagónicas. Lo está desde hace unos años, más o menos yo calculo desde hace unos 8 o 10 años. Esta fractura la alcanzó su cenite en octubre del año 2017, con motivo del 1-0. Desde entonces, pues la cosa se ha quedado en un tenso compás de espera, un tanto incómodo y bastante triste. No hay que decirlo, no hay más que ir a Barcelona y verlo con tus propios ojos. Tienes más que viajar allí, pasar dos días y ves como la ciudad está como aletargada. Y es una pena que quieres que te digan. Pero bueno, el hecho es que la mitad de los catalanes más o menos quiere la independencia y la otra mitad no. Pero claro, gobierna la mitad que sí quiere la independencia, por lo que la otra mitad está muy dividida políticamente. Y los que sí quiere la independencia, pues animan todo este tipo de happenings, como el del otro día en Vic. Y se dedican a hacer una propaganda un tanto descarada desde los medios públicos, como la TV3, por ejemplo. En las últimas elecciones, el constitucionalismo ganó. Si mal no recuerdas, en diciembre de 2017. Pero no les llegaban los escaños, para gobernar ni siquiera incluyendo a Podemos. Que a ver, que si decimos que Podemos son constitucionalistas, ya es mucho decir. Luego, en el lado soberanista, hay solo dos partidos. Bueno, está la CUP, pero es minoritario. Solo dos grandes partidos, Escarra Republicana y Junts per Catalunya, o los restos de Ciu. Que han ido de la mano hasta la fecha. Tras estas elecciones, no sabemos si lo seguirán haciendo. Pero lo que sí sabemos es que el bando constitucionalista se disgregará aún más con la irrupción de Vox. Así que cabría una tercera opción, que es la que está explorando el PSOE con intención de replicar la misma fórmula en Madrid. La de un tripartito, que es lo que comentaba antes de ayer en A la Contra, hasta que hice caminando por Madrid. Pero, claro, aquí tenemos un tema. Uno, no sabemos si les alcanzarán los escaños, para que les salga la jugada a Pedro Sánchez. Con los resultados de 2017 no les alcanza. En 2017 tenían 32 escaños RC, 17 el PSOE y 8 Podemos. Es decir, 57 y la mayoría absoluta son 68 en Cataluña, porque el Parlamento tiene 135 escaños. Eso es lo primero. Y lo segundo, depende de hasta dónde esté dispuesto Esquerra de prolongar su apuesta. Y que esto también cuenta, claro. Si Pere Aragonés, si el candidato Esquerra, se alza con la victoria, tendrá que decidir qué hace con ella. Puede ir a por todas, pactar con los restos de Convergencia y repetir lo de 2017. Es decir, o turnaremos a Fer, que están diciendo, luego lo volveremos a hacer. O replantearse esto de la independencia hasta mejor ocasión. Y pactar con el PSOE, entre tanto, metiéndole en el gobierno junto a Podemos. Y que ellos luego tengan aquí en Madrid barra libre. Así que en esas están ahora mismo. Un bloqueo total que no se sabe muy bien cómo se va a desbloquear en el futuro. Yo a corto o medio plazo, si te soy sincero, no soy muy optimista con Cataluña. Bien, seguimos con Israel, que vuelve con el tema este de los que se han saltado, los alcaldes que se han saltado la lista de la vacunación. Y me gustaría comentar el tema este de los políticos que se han saltado, los protocolos de vacunación, que se han saltado la lista. Un amable comunicante, bueno, nos recitó el argumentario de las teles para convencernos de que estas conductas, pues bueno, que no son tan graves. Me gustaría centrarme en dos aspectos. El primero, esto de que si una cosa es delito o no es delito. Pues, hombre, no deja de tener importancia porque un delito acarrea penas de cárcel, multas y demás sanciones. Pero una conducta puede ser propia de un sinvergüenza sin constituir delito alguno. Por ejemplo, Carmen Calvo, que muy partidaria de boquilla de la sanidad pública, pero bueno, que cuando se encontró mal por aquel coronavirus, que no era para tanto, porque al parecer el machismo mataba más que el coronavirus, cuando ella se encontró mal después de la manifestación del 8 de marzo, bien que se fue a la clínica Ruber. Es decir, es una actitud absolutamente deleznable y una inconsecuencia, pero bueno, evidentemente yo no pude ir a un juzgado a denunciar a Carmen Calvo por tirar de sanidad privada. Y en segundo lugar está el rollo este de que es que si no las dosis se tiran a la basura. Bueno, pues cierto, evidentemente será mejor ponérsela a otra persona, a alguien, pero claro, que sea justo el alcalde el que está allí, claro, que no se está diciendo que el alcalde fue allí a hacerse la foto mientras se estaba vacunando. Oiga, pues si estamos hablando de aislamiento, de confinamiento, de evitar contactos, pues bueno, el alcalde está muy bien en su alcaldía y que deje que los sanitarios vayan a los centros mayores a hacer su trabajo. Y tampoco hace falta tener una planificación, no sé, al nivel del desembarco de Normandía, para decir, mira, van a bailar dos dosis. Ahí en la residencia tienen a alguien más que se la podamos poner, a alguien que haga reparto, a alguien que limpie, a un técnico de mantenimiento, y así ya vamos cerrando cosas. Se ve que no, que el Estado no alcanza con todos sus millones de funcionarios a hacer esa sencilla planificación. Entonces, bueno, resumiendo, no me trago el argumentario. Son unos caraduras los que se han saltado la lista y, bueno, el hecho de que tanta gente les defienda nos explica por qué nos va así como nos va. Bueno, Israel, no he visto yo a mucha gente que les defienda más allá de los paniaguados de siempre. Eso sí, a los paniaguados no les suelen faltar tribunas televisivas y radiofónicas desde las que expresarse. Pero que unos cuantos alcaldes se hayan vacunado saltándose la lista yo creo que no ha sido bien recibido por casi nadie. Luego hay otra cosa. Hay mucho alcalde, y en general al alto cargo de la administración, que realmente se cree que son imprescindibles. Creen que sin ellos el país se vendría abajo. Y claro, como están todo el día rodeados de aduladores, diciéndoles lo importantes que son, que no les llaman por su nombre, según agarran el bastón de mando ya empiezan a llamarles alcalde en lugar de llamarles, por cómo se llaman, por su nombre de pila o por su apellido. Bueno, pues se creen que realmente son importantísimos. Son la leche en bote, vamos. Lo mejor del mundo. No es más que habla con un alcalde, aunque sea de un pueblo pequeño. Pero es que se cree realmente importante. Y eso lo terminan interiorizando. La política hay que desmitificarla. Quien se dedica a ella es porrela general porque no se puede dedicar a otra cosa. Es decir, fracasados escolares y gente que busca medrar en ella. Hay que tratarles con respeto, como a cualquier otra persona, pero sin admiración ninguna. No es nada admirable dedicarse a la política. Es un trabajo infame para gente sin preparación o para trepas sin escrúpulos. La gente que merece la pena se dedica al sector privado y a sus propias cosas. Y ojo, esto no es una opinión, ¿eh? Esto es un hecho. Es lo que se extrae de la observación de quien se dedica a ese oficio. Bien, vamos ahora con Alejandra que nos habla del sistema fiscal español a raíz de una ponencia de José Félix Sanz. Hola, Fernando, ¿qué tal? Mira, te mando este audio para la contrarréplica porque el otro día estuve siguiendo una ponencia del economista José Félix Sanz donde expuso, entre otras cosas, seis mitos que configuran el relato sobre el actual debate de la reforma del sistema fiscal en España. Y me parecieron muy interesantes y creo que tal vez pueden serlo también para otros contraescuchas, además de ser un tema de bastante actualidad últimamente. En primer lugar, el mito de esta idea sistemática de concentrar la atención exclusivamente en el impacto redistributivo del sistema fiscal. Efectivamente, es una de sus funciones, pero ni es la única ni la más importante. No hay que olvidar la función asignativa, es decir, distorsionar lo mínimo posible la actividad económica para tener una economía lo suficientemente grande que luego permita distribuir. Y la función estabilizadora, mi objetivo es promover que los ciclos económicos no fluctúen en exceso. Junto a lo anterior, se escucha frecuentemente también que el sistema fiscal español no es eficaz para reducir desigualdades de renta. No obstante, hay múltiple evidencia empírica que apunta a que el sistema es totalmente redistributivo. Hay papers bastante recientes y muy interesantes en Juncas. Pero por hacer referencia a algunos datos, el IRPF, por ejemplo, es clarísimamente progresivo con tipos medios crecientes. El 10% más rico, de hecho, genera el 50% de la recaudación, mientras que el 10% más pobre no llega a aportar el 0,07%, por ejemplo. En tercer lugar, está el protagonismo desmedido de la presión fiscal para hablar de reforma impositiva. Es un cálculo muy simple, recaudación total entre PIB, y solo informa de manera imperfecta del nivel de imposición que tiene un país, pero no de la composición ni de la estructura, que al fin y al cabo nos dice quién paga qué, por ejemplo. Tampoco informa del sacrificio fiscal, donde se tiene en cuenta la capacidad económica de la población. Por ejemplo, España ocupa la quinceava posición en presión fiscal, pero la cuatro en sacrificio fiscal. Y más interesante es ajustar presión fiscal por sacrificio fiscal para preguntarnos qué nivel fiscal deberíamos de tener para igualarnos en sacrificio con otros países del entorno. Por ejemplo, respecto a Suecia, deberíamos reducir en nueve puntos la presión fiscal, respecto a Alemania, ocho puntos, o respecto a Irlanda, veintiséis. Por otro lado, parece que la recaudación impositiva es gratis, y no es así, de hecho tiene costes sociales significativos. Al margen del coste de desembolso, por la transferencia de dinero, hay costes de eficiencia, de tiempo, de cumplimiento o de administración. Si sumas todos estos costes y los divides entre lo que recaudas, obtienes la relación entre cuánto he de recaudar para poder tener un euro disponible de gasto público efectivo. Y en España, por ejemplo, y en países del entorno, sería en torno al 1,4 o 2,2 por ciento. Es decir, para cada euro efectivo de gasto, necesito recaudar entre 1,4 y 2,2 euros. En quinto lugar, los contribuyentes no son autómatas, son personas que responden a reglas y ajustan su comportamiento a las normas fiscales. Sin embargo, esto no se tiene en cuenta a la hora de hacer las reformas, con lo cual muchas veces el impacto que esperas no se cumple y la rentabilidad esperada tampoco llega. Por último, la idea de que los impuestos sobre el consumo son fuertemente regresivos. En esta línea también hay estudios donde se concluyen que son ligeramente progresivos o próximos a la proporcionalidad. Uno muy reciente es de la OCDE, revaluación de la regresividad del IVA en los 27 países de la Unión Europea y de hecho llega a esta conclusión. Personalmente me pareció muy interesante y necesario conocer, ahora más que el debate sobre cómo debería ser el sistema fiscal español hasta tan de actualidad y espero que haya sido de interés para otros escuchas. Gracias, Fernando, y un saludo. Pues me parece muy interesante esto que nos cuentas, Alejandra, pero ya sabes que no me queda tiempo. De hecho, ya me he comido la contracrónica. A ver, José Félix Sanz es un catedrático de la Complutense, muy prestigioso, es un experto fiscalista, bueno, yo creo que uno de los que más saben de esto de impuestos en España. Pero vamos, aquí no hay debate de reforma fiscal, Alejandra. Aquí lo único que se debate es cómo seguir subiendo los impuestos, porque siempre les parece poco. Para ello emplean solo el criterio redistributivo, ya sabes, lo de la sanidad y la educación. Ellos, por supuesto, se erigen siempre en administradores de ese dinero y en quienes facilitarán esos servicios. Esto nos permite ver un poco de qué va la cosa. Es decir, que perciben esto de los impuestos como un botín a repartir. Por eso los que defienden las fiscalidades disparatadas como estos que piden superimpuestos del 80 o 90% de la renta, esto estén siempre con el cuento. De nuevo, ¿y la sanidad? ¿Quién va a pagar las carreteras? ¿Quién va a pagar la educación de tus hijos? Etcétera. Claro, quieren que ese dinero sea para ellos y para sus clientelas. Y como decirlo así de crudo queda feo, pues emplean lo de la redistribución. Bien, pues ya terminamos. Vamos con Pizarro, que nos habla del tema este de Jeff Bezos y Amazon. El éxito de Amazon siempre se ha basado en resultar útil y durante esta pandemia está resultando especialmente útil, por lo que la empresa está viviendo un momento álgido y su fundador ha entendido que es el momento de cambiar su posición dentro de la misma. Entender la web y a sus clientes e innovar permanentemente consiguiendo hacerse global son méritos que han hecho de Amazon y de Jeff paradigmas del éxito. Quizás Jeff conoce las historias, los mitos griegos de hombres extraordinarios que ya sin rivales mortales desafían a los dioses para acabar sufriendo por ello castigos atroces. Y quizás Jeff sabe que su empresa siendo una parte importante de su vida no es toda su vida. Una vez conseguida la admiración de muchos y el odio de otros tantos, quizás toque tratar de ganarse el cariño de unos pocos. Suerte con el saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos la Contra de hoy, que es 9 de febrero y os emplazo a que regreséis por aquí mañana. ¡Gracias!